Fulgura es una derrota que cala y cala hondo. Sí, pues no estuvo bien. Para empezar el comando, pues no, no ganó como debía, ¿no? El doble foul. Me agarra por espalda. Yo todavía dije, no, pues ni modo con eso y a ver qué, ¿no? Lo amaro, no sé. El otro con la patada. Ah, ni modo. Pero lo que ocasionó eso fue que el pinche marrano me jaló las patas. Te volviste a meter, gordo. Ya vamos a ponerle algo. Acabas de abrir el hocico allá abajo. Que el 20 de agosto, pues el 20 de agosto nos vemos. Tiene el equipo completo. Es la última. Ya van dos veces que la haces. La tercera es la vencida, gordo. Van dos que no nos ganas y no nos ganas bien. Se demuestra que no tienes calidad y jamás la vas a tener, güey. Dices tu experiencia, pero tu experiencia no muestras para hacer puterías. El 20 nos estamos viendo con las máscaras o lo que tú quieras perder. Porque estamos seguros de que vamos a ganar. Ahí nos vemos. ¿Qué nos podríamos esperar el 20? ¿Ustedes directamente en apuesta o traerán a más que la isla? Pues en realidad hay que platicarlo también con Martín porque el señor le está haciendo segunda al gordo, ¿no? Si quiere, pues traemos a la demás Indy Nation, al equipo que quieran, a quien sea. O venimos nosotros. Pero yo creo que es más adecuado que vengamos en equipo porque ya se vio que ese güey, aunque sean parejas, ya solo es uno más. Él siempre va a estar ahí con ellos. Entonces necesitamos el respaldo de nuestros compañeros para que lo podamos enfrentar así. Tenemos uno abajo igual que él. O todos arriba o como él vea. Pero yo prefiero que sea en equipo porque ya vimos güey que sí tienes experiencia pero para ser puras pinches mañas güey, no para luchar bien. Tienes experiencia y eres bien mañoso. Entonces voy a traer al equipo para contrarrestar todas tus joterías güey. Y arriba los fulgores y la Indy Nation.